¡Aquí estamos preparando para un otro juego! ¿Quién piensa que Diego va a ganar? Entonces, el final entre Diego y Flor Raúl. Uno, dos, dos media y tres. ¡Vamos a ir! ¡Qué activo! ¡Fue muy sacro! ¡Fue muy sacro! ¡Eres un chico! ¡Vamos a ir! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ustedes, cuando toman sus manos y tras de la espalda sean un poquito más alto, por favor. Un poquito más alto. Entonces, después de seis. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hola! ¡Aquí tenemos Alemania! ¡Vá aquí! ¡Que nos compran ahora! ¡Una vifulas! ¿Y quién piensa Alemania va a ganar? ¡Ohhh! ¿Quién piensa que este va a ganar? ¡No! ¡Arriba lailla en la camisa! ¡Arriba! ¡Uno, dos, y tres! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Estamos seguidos, estamos seguidos! ¡Gracias! ¡Uno! ¡Champs! ¡Dos semillas! ¡Y tres! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Tenemos pasión hoy! ¡Tenemos pasión hoy! ¡Tenemos pasión! ¡Absolutamente! ¡Un aplauso muy grande! ¡Para Austria y Alemania! ¡Muy bien! ¡Pelicita de Paras en Pintoramia! ¡Entonces! Ok, normalmente necesitamos... ¡El trabajo para la música no está aquí! ¡Entonces! ¡Ah, muchas veces se escucha bien! ¡Estos! ¡Eres conmigo! ¡Nosotras de Parase!